¡Ah! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Eguido, Guido! ¡Guido, vení acá! ¡Vení acá! ¡No te metan el agua! ¡Esperá! ¡Esperá! ¡No! ¡Vamos a mirarme un poco! ¡¿Te duermo o no? ¡A tu gusto! ¡¿Qué?! ¡Es que duerma! ¡Si lo tenés que duerma y así te... ¡Lala!